Vamos a hacer un video de cerrar la puerta. Chinch. Como ven, brother, ya estamos en la puerta. Yo estoy aquí. Hay que bajar un chilo de volumen, porque si no escuchas bien el micrófono. Chicos, como ven, yo te... Ciérralo. Ok, tres, dos, uno. Fácil, ahora viene el difícil. No tengo más de bien cuidado, porque si no me enemigo. Eso no es online. ¡Uf! Mira, mira, repetición. ¡Oh! Y nos matamos. Abre la puerta. ¿Cuáles son los señales? A mí se han venido los señales de... Chicos, no estoy jugando Free Fire, porque estamos jugando Blackout. No. En PlayStation 3. ¿Cómo lo ven? Subo, yo te noté que tú no. ¿Qué es? Oh, Dios mío, pensé que tú eras un enemigo. Ahora el difícil está normal, conmigo. Ok, hay un... Hay un tío que me mató con el sniper. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ya ven, ven. Ponlo. Ponlo. Beto, yo no hice un kill con la RPG de mis vídeos. Ya lo hice. ¿Y yo me maté yo? Creo que tengo un sniper. Wait, aquí abajo tengo un sniper. Tenemos que intentarlo los dos. Mira, sígueme, sígueme. Creo que va a ser difícil, porque... ¡Yes! ¡Vamos! ¿Cuál dimos? No ganamos, dice Victoria. Ay, no ganamos. ¡Victoria! ¡Hola, cámara! ¡Cámara final! ¡Cámara final! ¡Nuestro amigo! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! Yo nunca salgo. Es que tú tienes que hacerlo antes de que se acabe el tiempo. ¿Cómo? Yo maté treinta y dos. ¿Cómo mataste dos? No, no confíen en él. ¡Ay! Él mató dos, chicos. Yo maté treinta. No, no lo confíen en él. No lo confíen. Ustedes me están diciendo que... ustedes quieren ver tríos o contra duos. Bueno, pues, vámonos al mismo mapa o al siguiente mapa. Pon los tríos contra tríos. Están tríos contra tríos. Espérate que no me he conectado. Dale X. Ya. Cambiar mapa. Prefé. Si tú le das otra vez. Ficha, tatu. ¿Qué? ¡Se paró! Bueno, se me olvidó doblar la cámara, pero... No, eso es mentira, porque eso fue conmigo en la boca. Como te la ponerme... Yo sé ir. Yo sé ir. Yo sé ir. Yo sé ir. ¿Qué? ¿Qué? Mis almas. Se me desaparecieron. ¡No! Se me desaparecieron mis almas. ¡Ay, Dios! ¡Ah, Dios! Tornillo, tarjeta, de reto. ¡Está grabando! Oh y de bar no tanto el mayor diferentes la cosa en Roblox Oye Oye Tu me mentiste Dije que cuando jugo a Playball No me recuerda Tú me troleaste Yo le voy a jugar Pero ya no puedo Oh yeah Si yo No se me lo pones Policiones que harga de mi En mi escar ¿Vale? ¿Vale? Me interrumpió la bazooka Oh no Oh no Vamos a hacer un no-scope chicos Vamos a hacer un no-scope chicos Vamos a hacer un no-scope Vamos a hacer un no-scope No me viola No me viola No me viola No me viola Oh no No meAnuki No me viola No veje vida la rpg No hayes idear a la rpg No me deja de ir a la rpg No me dejaste ir a la rpg No voy a salir a la rpg No digamos que me feminine pero no soy un pro de Sniper chicos no soy un pro de Sniper chicos no 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 no